Mami viejo No puedo pagarle Todas sus enseñanzas Y a valorar la palabra Él me dijo una vez Que la familia hay que cuidarla Mis hijas eran todo para él Chingadera le decía Con cariño a mi realidad Ashley y Janice y Josabat Bogarín se apellida Bien contento allá en el rancho Tu riqueza era el campo y el ganado Todo lo que logro Me dijo hijo yo te lo encargo Un cadenazo marcado Que siempre quedó grabado Una tabla con pichas Con esos carritos él se divertía Y el amigo Tomongo Garín Con a su padre Y el Jerry Que dice esa buena vida Así mi padre decía En aquel día Juan Bogarín su cachorro Que dedica esta melodía Que era del rancho Bogarín Allá por el Chapasú No pudo sobresalir Ay yo le trae recuerdos Será su aniversario Y el mismo día que lo vieron A mi madre Juan Rafael y Beltrán Y a mi padre Juan Bogarín Rodríguez Él se llama Yo les quiero agradecer Porque por esos consejos Soy un hombre que viene Sus hijos lo recordarán A un señor muy estimado Y a Cartacal Su humildad siempre importó Y amor a la familia Él vino a brindar Vuela, vuela palomita Nunca te canses de volar Y aterrizar ya en el rancho Que Juan Bogarín te ha de recordar ¡Viva la noche! ¡Viva la noche!